Vamos a iniciar el tema, generalidades, vamos a continuar con generalidades de la Torah. El seguidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, Pastor de la Quejila, Congregación Ganado y Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a continuar, amados, el tema, bendito es el Shen Adol de Yahweh, el tema generalidades de la Torah, generalidades de la Torah. Bueno, entonces quedará así filmado para YouTube, Pesach, en este año, para que se entienda, 2013 romano, será del lunes 25 de marzo al martes 26 de marzo. Ese será Pesach, la fiesta de Pesach, aquí te esperamos, amada Jod. El primer Shabbatón de Hamadza será el martes 26 de marzo a miércoles 27 de marzo. Ese es el primer Shabbatón, lo marca la Torah. En breve voy a dar la explicación de Pesach y Hamadza una vez más. El sábado 30 de marzo te esperamos acá, amado A, para la fiesta de Hamadza, porque se encuentra dentro de ella, para danzarle a nuestro abacados hasta la madrugada. Y el lunes 1 de abril, al martes 2 de abril, ese es el último Shabbatón de Hamadza. Tómenlo muy en cuenta, aquí los esperamos. Vamos a continuar. Y vamos a ir a Romanos 16, estamos hablando de generalidades de la Torah. Ahora, el nombre era un misterio porque lo habían escondido ya. Por eso Yahshua Hamashia dice, les he dado a conocer tu nombre. Porque no se, vaya, si se conocía el nombre pero lo habían escondido. Entonces, vamos a Romanos 16, vamos a volver a leer. Y yo voy a leer del 25 al 27, cuando lo tengan me dicen un homen. Es el último capítulo de Romanos 16, vamos para allá, 25. Y al que puede confirmar, o según mi evangelio, usted la Hatzalah, la Bessorah, y la predicación de Yahshua Hamashia, según la revelación del misterio, subrayen. Entonces, era un misterio el nombre, era un misterio. Porque vamos a ver varias citas que dicen misterio, misterio. Ahora, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ahora tú dirás, pero cómo, entonces, si se conocía el nombre o no se conocía. Si, si se conocía el nombre, pero aquí hay implícitas dos cosas. Uno, estaba escondido el nombre. Y dos, por qué dice eterno si ya se conocía el nombre. El misterio de la salvación. El misterio de cómo la persona podía ser salva. Ese es el misterio que se tenía oculto también. Y al venir Yahshua Hamashia, se quita ese velo y él dice cómo salvarse. Ciertamente la salvación, eso hemos entendido que es por obediencia. Y ya hemos dicho que siempre ha habido gracia. Y no hay dispensaciones. Ni el eterno tampoco hizo a un lado al pueblo de Israel y puso a la iglesia cristiana. No, la teoría del reemplazo, eso no existe. Dice el 26, pero que ha sido manifestado ahora, cual, el misterio, y que por las escrituras de los profetas, los Nabim, según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces ya no hay pretexto. Nosotros ya conocemos el nombre y conocemos la manera de salvarse. Solamente es mediante Yahshua Hamashia y obedeciendo la bendita Torah, porque así no trasgrede uno la Torah, valga la redundancia, entonces no está uno pecando. El 27, al único y sabio Elohim, sea exaltación mediante Yahshua Hamashia para siempre, Omen. Entonces, ¿cuál era el misterio? El nombre y la manera de salvarse. Colosenses, vamos adelantito allá a Colosenses amados. Vamos, vamos por favor a Colosenses, y vamos a buscar en Colosenses, vamos a ir al capítulo 4. Colosenses 4, y vamos a leer, yo voy a leer del 2 al 5. Entonces, ¿el nombre era un misterio? Sí. ¿La manera de salvarse era un misterio? Sí. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Lo estoy traduciendo tal cual así, dicen las Tanaj. Entonces, vamos a Colosenses 4, 2 al 5. Recuerda que esos son generalidades de la Torah, esto tú ya te lo sabes, pero hay millones que están aprendiendo y hay que tener rajem. Dice Colosenses 4, 2 al 5. Perseverad en la oración, lo que decíamos ahora, hace un momentito, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, dar toda la va al Eterno. Orando, sigue otra vez sobre la oración también al mismo tiempo por nosotros para que el Adón nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio, otra vez, sobre ahí el misterio de Mashiach, Yahshua, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Bendito es en la vaca 2. Tenemos que sacar muchas, podemos sacar muchas conclusiones. Uno, que hay que perseverar en la oración. Que hay que orar en todo tiempo, se repite. Y que se da a conocer el misterio de Yahshua, Mashiach. No se esperaban, por así decirlo, los Yehudim, el pueblo de Israel de ese tiempo, que llegara a Mashiach, si no lo hubieran reconocido en ese tiempo. Pero desgraciadamente ya estaban tan envueltos en tantos mandamientos de hombres que no lo reconocieron. E hicieron a un lado todas las profecías. Por eso, si tú te das cuenta, en esta cita y en la anterior, está hablando por medio de los profetas, por medio de los profetas. Porque la Torah y los profetas no han pasado, es eterno, es para siempre. Y ahí se habla de Mashiach, Yahshua. Ahora, vamos a Colosenses 1. Vamos a Colosenses 1. Atrás cito. El verso 26 y el 27. Y se vuelve a mencionar la palabra misterio. Colosenses 1, verso 26 y 27. ¿Sí lo tienen, amados? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus Kadoshim, a quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de su exaltación, de este misterio, otra vez, entre los Boyin, que es Mashiach en vosotros. Ese es el misterio. La esperanza de exaltación o de vivir en Shalom, en la vida eterna, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Yahshua Hamashiach a todo hombre. ¿Cuál es el misterio? El misterio era el nombre, pero también la manera de salvarse. El misterio de conocer quién es Yahshua Hamashiach. Ahora aquí quiero recapitular algo personal y yo espero que les haya pasado lo mismo. Y si no, ve, mira, la gente que quiere imitar ser judío, quiere imitar las acciones, la manera de vestir, la manera de cómo se sientan, la manera de cómo rezan, la manera de esto, y acaban dejando a un lado a Yahshua Hamashiach y sin Yahshua Hamashiach no podemos hacer nada. Él lo dice. Entonces, yo no digo que no se imite, si dice imita lo bueno, desecha lo malo, vamos a tomar lo bueno y desechamos lo malo. La situación es esta. Era un misterio el nombre, era un misterio quién es Yahshua Hamashiach. Ahora, los que desde pequeños, aunque con no un nombre correcto, solamente decíamos Dios, sin saber, temíamos a pecar, teníamos miedo de pecar, teníamos miedo, por qué no decirlo, de ofender a un Dios, lo estoy diciendo así, tal cual, no se vayan a espantar, a un Dios tan bueno y bondadoso, a un Elohim tan bueno y bondadoso. Entonces, comprendíamos quién es Yahshua Hamashiach. Ahora lo comprendemos mejor. Pero si desde aquel entonces tú tenías miedo de pecar, y lógico, todos fuimos pecadores, incluyéndome a mí, pero nos arrepentimos, entonces, amados, les voy a dar un consejo ahora. Permítanme hacerlo. Oren y sellen, como decía yo, todas sus oraciones, para dar un danza en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. Y damos en el nombre de Yahshua Hamashiach, y es hecho. Tienes el curso de la oración, el curso de la tefilá, en la página de internet, son aproximadamente cinco o seis audios, donde digo varias situaciones sobre la oración, varios ejemplos sobre la oración, perdón, todo basado a la Tanaj, a la Biblia, a la Tanaj, a la Torah, a los profetas, para que no haya dudas de que es la palabra del Eterno. Entonces, amados, cuando uno conoce quién es Yahshua Hamashiach, y uno le ama, uno le teme, por amor, no por terror, y entonces no pecamos. Nos guardamos en santidad. Sabemos que es pecado, entonces no lo hacemos. Pero hay gente que tiene con nosotros años escuchando Torah y la sigue transgrediendo. ¿Conocen o no conocen Torah? ¿Saben qué? La respuesta es, no conocen a Yahshua Hamashiach. Y como no conocen a Yahshua Hamashiach, por eso les falta comunión con él, bendito es su nombre, uno, dos, pecan deliberadamente, a sabiendas de que están transgrediendo la Torah, tres, como pecan no van a tener bendición, porque dice la Tanaj, la Torah, que si se comete transgresiones a la Torah se vienen maldiciones. Entonces, yo les invito hoy a todo este bello grupo que está acá y ese bello grupo que está allá, temamos, conozcamos a Yahshua Hamashiach. Él es el Elohim de Israel. No te imagines una estampita de las cuales conociste antes, no. Que si el color de cabello así, que si la barba así, que si la altura así, que si los ojos así, no, 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 no. No, no, sino conocerlo en espíritu. Bendito es el Abacadosh. Entonces, si conocemos quién es Yahshua, de locos pecamos y nos guardamos en santidad. Bueno, analiza hoy este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo, ese bello grupo, si realmente estamos guardando bien la Torah o seguimos jugándole al payaso. Eso es muy importante porque tenemos que dar testimonios como personas, los varones casados, como varones casados, llevan todo el sustento a nuestro hogar, las mujercitas trabajando en el hogar, como dispuso el Eterno, los hijos bien criados en un ambiente kadosh, que haya respeto, que haya disciplina, que haya muchas cosas, como lo marca la Torah. Trabajamos en lo secular, aleluya, y trabajamos mucho. Bueno, bendito es el Abacadosh, Él nos bendice así. Pero ahorita estamos aquí gozosos ministrando la Torah. Si tan solo fuéramos todos obedientes y conociéramos quién es Yahshua, HaMashiach, se cumple entonces el Salmo 23. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando falta algo en la casa, falta amor, falta disciplina, hay gritos, hay manotazos, falta el pan, no hay suficiente para que se coma bien, eso es estar bajo maldición, porque no se conoce quién es Yahshua, HaMashiach. Vamos por favor hacia Mateo, vamos a Matiyahu, Mateo, para los nuevecitos, Matiyahu, porque tiene el nombre Yahweh implícito. Vamos a Mateo por favor, en Mateo 13, vamos por favor. El verso 11, bueno, ahora tú ya tienes varios audios ahí, el alma y el cuerpo, la vestimenta del alma, guardadores del pacto, el cosmos. ¿Qué es eso? ¿Qué es todo eso? Si se aprende de los hajamín y aparte las experiencias personales que el Eterno nos está permitiendo vivir, entonces conoce uno el misterio, los misterios del reino de los cielos, del Malhuj HaShamaim. Mira lo que dice en Mateo 13, 11, ¿lo tienen amados? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios, su raya, del Malhuj HaShamaim, del reino de los cielos, más a ellos no les he dado. ¿Cuáles son los misterios? A ver, es tan fácil seguir la Torah y ser bendecidos. Yo me acuerdo cuando iba a los exámenes de primaria, después de secundaria, después de preparatoria, universidad y cursos especiales para estar más preparado, aquí hay varios hermanos que también tuvieron estudios de una o de otra cosa. Y vamos a suponer un ejemplo tan sencillo, 2 más 2 igual a 4. Si desde niñitos aprendimos eso y lo estudiamos, sabemos perfectamente que 2 más 2 son 4, que el maestro, el profesor nos va a dar una palomita así en rojo, que así calificaban antes, no sé, ahora. Y si sacamos todas buenas nos va a poner un 10. Eso entonces daba satisfacción. A mí me daba mucha satisfacción, pero un orgullo. Bueno, al ir estudiando otras cosas y decir, bueno, esto es por esto, esto es por esto, porque ya lo estudié. Bueno, tú ya te has ministrado en la Torah. A lo mejor hay muchos nuevecitos, no a lo mejor, hay muchos nuevecitos al otro lado, allá a través de Internet, amados. Pero si tú sigues bien lo que dice Yahshua, no tienes por qué padecer, vamos a padecer algunas cosas, todos pasamos tribulaciones y demás, pero todo nos saldrá bien. Eso le dijo Yahweh a Yahshua, a Josué. Sigue la Torah que mi siervo Moshe te dio, que yo le di a Moshe, y todo lo que tú emprendas te saldrá bien, todo te saldrá bien. Está así, en Josué 7, 8 al 9, así está, entonces todo nos sale bien. ¿Por qué ser un terco o una terca e ir transgrediendo la Torah? Mira, una de las formas en las cuales falta parmas a sustento al hogar, es que el marido no sea un kadosh. Si el marido no es un kadosh y desvía sus ojos con las primeras piernas que ve allá afuera, pierde Brajá y no va a tener la misma bendición. Y tú dirás, pero hay muchos gollín que tienen ídolos y les va bien el Eterno tratará con ellos. Estoy hablando de mesiánicos, estoy hablando de mesiánicos. Si tú, varón que me escuchas, aquí local, allá, amado Zahín, si tú te guardas, el Eterno hace llover bendiciones sobre ti. Pero si tú no te guardas en santidad, vienen problemas, vienen maldiciones. Recuerden el tema de las maldiciones. Como el gorrión es su vagar, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Sí recuerdan eso? Esos temas están sacados de la Tanaj, no son inventos míos. Entonces, a ver, dice Mateo 13.11, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Bueno, a ti ya se te reveló que si eres un kadosh te va a bendecir el Aba Kadosh. ¿Por qué no lo eres? Ya se te reveló el misterio, a muchos no. Ya se te reveló el nombre, Yahweh, Yahshua HaMashiach. El día correcto, Shabbat, las fiestas, la santidad, el pacto de las circunstancias. Ya se te reveló todo eso, pero el hombre es tan terco y la mujer es tan terca, a nivel mundial estoy hablando, que prefieren transgredir la Torah y entonces están bajo maldición. No les alcanza el dinero, si tienen enfermedad les cuesta trabajo salir de la enfermedad, etcétera, etcétera, porque se transgrede la Torah. Eso es todo, ese es el misterio. Entonces, a ver, es un misterio dos más dos, tú dirás, no, porque yo ya lo sé, pero fue un misterio cuando el maestro de primaria te lo reveló. Tú no sabías la tabla de la multiplicación. ¿Tres por cinco? ¿Cinco por tres? No es un misterio, entonces que sea al revés, de todas maneras, haga lo mismo. No, la cuestión está que eso te lo sabes, y si buscares la Torah como buscas la plata, ¿se acuerdan de esos temas? Revisen esos audios, amados. Si tú escuchas un audio diario de la página, porque es la palabra del Eterno, no la mía, te vas a volver a encender en la Torah. Pero como no los escuchas y pierdes el tiempo en la Shonjara, en chismes y demás, por eso no vas bien. Yo sé que muchos van bien aquí, a nivel mundial, pero tenemos que ir mejor todavía. El que sea santo, santifíquese más, el que sea limpio, límpiese más. Y Yahshua le dijo a Nicodemo, si no entiendes los secretos del reino de la tierra, ¿cómo quieres que te diga los secretos del Malhut HaShemayim? Los misterios. Tú sabes cómo orar, tú sabes que tienes que guardar tus ojos, tus manos, tus pies, todo. Ese es el misterio, ya se te reveló. Guárdalo y verás la gloria, lo voy a decir tal cual para que se entienda para los nuevecitos, la gloria de Yahshua Hamashia. Y todo te saldrá bien. El problema es que no se cree. Amados, espero que ahora sí muchos de los que no han creído, crean a nivel local, a nivel mundial, para que te llueva la bendición y no la maldición. Vamos por favor al Salmo. Entonces, él estaba hablando en parábolas, recuerden eso, ya lo tienes tú grabado en la página. Está Mateo, está Hilel, Lucas, está Yohanan. Revisen los audios por favor. Vamos al Salmo 78. Salmo 78. Vamos al verso 1 al 3. ¿Cuáles cosas escondidas? ¿Tienen Mateo, perdón, Salmo 78, 1 al 3? Entonces, escucha, pueblo mío, mi Torah, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, aleluya, en parábolas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, no está refiriendo a la cábala, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Entonces, ¿qué está diciendo el abacadoce a través del salmista? Escucha, pueblo mío, mi Torah, escucha, mi Torah, inclina tu oído a las palabras de mi boca, dice el abacadoce. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, no tiene nada que ver con cábala ni con cosas esotéricas, no tiene que ver que si oras formando la pirámide vas a tener suerte, ya vimos eso, todo eso es absurdo, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Ahora, la manera como ha de haber orado Abraham, Isaac, Yaacob, la manera como oró Yosef, la manera como oró Moshe, la manera como oró el rey David, la manera como oraron ellos, que no los idolatramos, nosotros solamente adoramos a Yahweh, a Yahshua, a Mashiach, estamos orando, estamos clamando, amados, si tan solo oramos, así como les maestra él, tres veces al día, ya lo expliqué en el curso de la Tefilá, como lo hacía el profeta Daniel, habrá sabiduría, tendremos bondad para con los demás, tendremos bendición de todo tipo, el problema es que no se ora, andas tan apurado en tu ministerio, eres tan importante en la congregación, en la congregación donde estés, eres tan importante, andas corriendo todo el tiempo, pero no oras, cuidado, mucho cuidado, igual para los pastores, para mí es importantísimo estar orando, además quiero estar orando, necesito estar orando, cuando voy rumbo a una consulta, a domicilio, voy a mi consultorio, me quedo en la casa de ustedes a trabajar también, en otro consultorio, estoy orando, estoy orando, estoy orando, todo el tiempo, es una necesidad de orar, y todo, te vuelvo a repetir, el nombre de Yahshua, a Mashiach, pero de qué serviría si yo orara y no actuara, tenemos que enamorarnos de Yahshua, a Mashiach, conócelo quién es, y verás su esplendor, vamos a Efesios por favor, a Efesios, vamos para allá, recuerden, es un repaso de las generalidades, esto ya se dio hace, hace cinco años, seis años, Efesios 3, cuando tengan Efesios 3, 4 y 5, aleluya, bendito es el abacador, quien tiene Efesios 3, verso 4 y 5, leyendo lo cual podéis entender, cual sea mi conocimiento, en el misterio de Mashiach, Yahshua, misterio otra vez, que en otras generaciones, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus kadoshim, Shaleahim, apóstoles, y Nabim, profetas, por el Ruajacodis, era un misterio, como se salvaba la gente, por gracia, ya lo he ministrado, y eso lo voy a volver a ministrar, dentro de poquititito, no se si me de tiempo hoy, pero si en el próximo tema, que Abraham fue salvo por gracia, Noah fue salvo por gracia, el rey David fue salvo por gracia, pero el misterio de quien es Yahshua Hamashiach, el misterio del reino de los cielos, como atar demonios, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashiach, como es la salvación, como es la redención, como va a ser la resurrección de los muertos, como va a ser nuestro encuentro con Mashiach, tu y yo no sabíamos eso, tu y yo no sabíamos que nos íbamos a casar con Yahshua Hamashiach, en la nube de la Shekinah, o si, no lo sabíamos, tu y yo no sabíamos lo que es el pacto de la Brit Milah, tu y yo no sabíamos que debíamos de bautizarnos, recibir el Tebila en el nombre de Yahshua Hamashiach, tu y yo no sabíamos sobre el reino del milenio, acaso estos saben los católicos, los testigos de Jehová, los pentecostales, evangélicos, presbiterianos, anglicanos, metodistas, lo saben acaso los mormones, lo saben los hinduistas, los budistas, el misterio tú lo tienes, es la Torah, es Yahshua, ella es la Torah viviente, porque son las bodas judías, las más hermosas, porque todo va relacionado como marca la Torah, bendito es el Avacadosh, sabías acaso que significa tal y yo no lo sabía, hasta que me dijo te voy a dar tu herencia, bendito es el Avacadosh, tú ya la tienes y la has menospreciado, muchos la han menospreciado, va a haber mucha apostasía, ella la está viendo, hay mucha apostasía, estos son misterios, sabías que hay doce puertas en la Nueva Jerusalén, ya ministré Apocalipsis, ahí lo tienes, y mira como va avanzando el tiempo, y el Eterno nos va revelando más misterios, todo lo que humildemente les acabo de compartir de la bestia, ¿acaso sabíamos eso? no, no lo sabíamos, pero se está revelando el telón completamente, y todo el escenario ya está listo, ese es a lo que se refiere, el nombre era un misterio, lo habían escondido, si sabían el nombre, pero no se sabía realmente cómo salvarse, por la Torah sabemos lo que es pecado, pero si tú no has tenido un encuentro especial con Yahshua, Hamashiach, y mira que esa frasecita la utilizan mucho los cristianos, si nosotros no somos cristianos disfrazados con Kippah, ni con Talib, creemos en Yahshua como Mashiach, y guardamos toda la Torah, bendito es el Abacadosh, hay mandamientos que no se pueden cumplir, ordenanzas, porque no está el templo construido, pero eso no implica que no podamos orar, la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde, aleluya, amén, ahora vamos por favor a Galatas, Galatas, bendito es el Abacadosh, Galatas 3, verso 29, bueno, entonces esto ya lo hemos leído, si lo tienen, y si vosotros sois de Mashiach, Yahshua, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa, en alguna ocasión, yo ministrando a una persona, ya tiene ratito, hace como 6 años, por internet, me decía, oiga, entonces usted es uno de los herederos del hijo de la promesa, si, porque si tu ves como Abraham, a ver, vamos para allá, a ver, vamos para allá, eso ayer lo estaba yo revisando, con mi familia, vamos a Génesis, Bereshit 25, y después vamos a ver, de donde salen los chinos, los japoneses, de donde salen los europeos, ya lo, ya di ese tema, pero no quedó grabado, quien tiene Génesis, Bereshit 25, si lo tienen, Abraham tomó otra mujer, ya había muerto Sara, cuyo nombre era Cétura, la cual le dio a luz, a Simran, Josan, Metan, Madian, Isbac, y Sua, y Josan engendró a Zeba, y a Dedan, e hijos de Dedan, fueron, Azurim, Letusim, Leumim, e hijos de Madian, Efa, Efer, Anok, Abidá, e Hielda, estos fueron hijos de Cétura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, aleluya, él era el hijo de la promesa, Amén, pero lo dice el 6, pero a los hijos de sus concubinas, dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental, y de ahí vienen todos, los chinos, los japoneses, etcétera, después vamos a ministrar sobre eso, entonces, a ver, son varios hijos de la promesa, no, solamente Isaac, dice entonces en Galatas 3, 3, 29, y si vosotros, sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois, entonces, se tenga o no se tenga sangre judía, porque eso ahorita ha habido muchas preguntas, tú dirás eso, yo ya lo sé, que bueno, ya se te ministró, ten rajem por los demás, ten paciencia, ten misericordia, para que se entienda por los demás, pero hay muchos que están diciendo, no, entonces yo no soy judío, no tengo sangre judía, recuerda estudiar las dos casas de Israel, las dos casas de Israel, están en español, y en inglés, en audio, en la página, y también están en escrito, entonces, no digas, no, yo no soy israelita, no tengo sangre judía, no, 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 no digas eso, no digas eso, simplemente, si nosotros nos tomamos de la promesa, aunque alguien no tenga sangre judía, se vuelve pueblo de Israel, y nos vamos todos a los cielos, aleluya, vamos a Sofonías, Sofonías, por favor, a lo mejor para ti, esto ya es muy conocido, que bueno, pero hay muchos nuevecitos, Sofonías 3, 9, Sofonías 3, 9, y entonces, el misterio, durante muchos años, cientos de años, no se pronunció el nombre, y ahora lo estamos pronunciando, el nombre era un misterio, porque lo habían escondido, y también todo el misterio de lo que es, quien es, Yahshua, Hamashia, perdón, y todo lo que es el misterio del reino de los cielos, pero todo gira alrededor de Mashia, Yahshua, porque Aleph y Taf, está desde el primer, el principio y el fin, está desde el primer renglón de la Torah, de Bereshit, de Génesis, tienen Sofonías 3, 9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, pureza de labios, pueblos, no está diciendo al pueblo de Israel, está diciendo a los goyim, que son parte de Israel, la casa de Israel, a los pueblos, porque la casa de Israel fue, fue esparcida entre las naciones, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, pureza de labios, para que todos invoquen el nombre, de Yahweh, aleluya, para que les sirvan de común consentimiento, bueno, ya se te reveló el nombre, y parece increíble, que muchos ya, de la mano, a ver, mira, en el 2006, mira, este es el nombre, si, este es el Shabbat, si, quieres o no quieres, no, no quiero, me voy, perfecto, por mi no hay problema, por el si, por el si, o por ella, ven, conoce el nombre, es Yahweh, Yahshua, ese es el Shabbat, si, quieres o no quieres, si, si quiero, después de un tiempo, tibio, 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 deja de orar, de ayunar, se bambaleaba, se bambaleaba, se bambaleaba, apostató, con pecados asquerosos, muchos y muchas, a nivel mundial, otros, quieres o no quieres, si, Torah, Yahshua, Hamashi, Yahshua, Shabbat, si, y perseveran, muchos con luchas, pero aquí están, allá están, y más nos vale, a todos perseverar, porque los tiempos, están muy cortos ya, bendito es el abacador, entonces, él nos dio, vista, él nos dio, vista, y por eso, curó, dos ciegos, pero vamos, por favor, ahora, a Lucas 4, Lucas 4, bendito es el abacador, y ese es el papel, el del roe, del pastor, pero hasta cuando, podrá el pastor, y eso es un aviso, para todos los amados pastores, ahorita, busquen Lucas 4, y ahorita vamos para allá, a ver, hasta cuando, hasta cuando el pastor, va a decir, bueno, esta oveja ya va bien, el otro ya, como que se quiere descargar, vente para acá, vente para acá, ¿dónde vas? ¿por qué no quieres venir? es que, me da tristeza, ¿qué te da tristeza? esto, esto, bueno, voy a orar, etcétera, ya está bien este, y el otro ya va bien, el otro se quiere, espérate un tantito, ¿por qué te pasa? no es que me torcieron la boca, es por tonteras, era para que ya estuviéramos en otro nivel espiritual, por eso se te dio el estudio, de Nishma 1, 2, 3, y hasta Malhut, aleluya, ¿es así? otros pecando, estoy hablando a nivel mundial, que tremendo, y entonces, yo le pregunto a la vaca, ¿qué es esto? ¿qué es esto? él me responde claramente, es la profecía, muchos apostatarán de la fe, y escucharán doctrinas de demonios, y se reunirán, eso ya lo hemos leído, bajo sus propias, en sus propias concupiscencias, perfecto, es así, Abba, tú eres perfecto, yo voy a seguir ministrando, hasta el final de mis días, hasta que tú me llames, o hasta que tú vengas por nosotros, sin embargo, dije sin embargo, no dije pero, sin embargo, las almas, siguen naciendo, hay muchos que siguen, están naciendo, pero muchos, están cayendo, en lazos del diablo, por ejemplo, aquí en esta congregación, nunca se cobra, por un tevilá, por una boda, por una oración, por una liberación, no se cobra por las fiestas, no se cobra por las, shiva brajo de las bodas, no se cobra por la palabra, se regalan los discos, se regalan libros, y la gente prefiere irse con alguien que lee, al cual lo tengan que mantener, que tremendo, y felices, ya tenemos, es lo mismo que en aquel tiempo, busquemos otro líder, busquemos otro líder, este que sea nuestro líder, es increíble amados, es el colmo de la ceguera, pero tú sigues acá, pero cómo estás, tú estás allá, pero cómo estás, realmente, seguimos bien la Torah, Lucas 4, verso 17, si lo tienen, y se le dio el libro del profeta, esto ya lo ministré, en otro audio, el profeta Isaia, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el rojo desde la don, está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, aleluya, tú y yo estábamos ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, tenemos libertad, bendito es el abacados, pero otros no quieren, siguen en sus pecados, aplicar el año agradable del adón, tiene que ser año sabático, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, el 2009 fue año sabático, el 2016, iniciará el año sabático, después entonces, Yahshua Gamashia viene así, viene dentro de poco, no pasa, de cuatro años, no pasa de cuatro años, él va, es que, recuerda que la tierra, según la Torah, lo vamos a estar estudiando en Shabbat, vuelve a sus verdaderos dueños, en año sabático, si o no, si, volverá, toda la tierra de Israel, a sus verdaderos dueños, amén, y tiene que ser en año sabático, va a ser cuando el abacados, Yahshua Gamashia venga, y entre por la puerta oriental, bendito es el abacados, ahora, esto es para los nuevecitos, pero es un repaso para todos acá, amados, los vereanos, escuchaban a Shaul, a Pablo, Shaul es un hombre correcto, pero ellos que escudriñaban, para ver si lo que decía Pablo, Shaul, era verdad, o no, entonces vamos a hechos, y eso es lo que te invito, tú que eres nuevo, ve tu Biblia, ve tu Biblia, que tienes una Biblia, X o Z, ve la Biblia, y vas a ver como se te va a ministrar, según la Torah, la Tanaj, hay malas traducciones, pero la mayoría de los versículos, están bien traducidos, no podemos decir que todo esté mal traducido, Hechos 17, vamos para allá, verso 11, entonces yo le digo, y ahora te lo digo a ti, amado, o aquí tenemos visitas, aleluya, de cerca de Jalapa, Veracruz, entonces, tú revisa tu Biblia, yo digo, se te regala un audio, tú lo pones en tu estéreo, en el aparato que tengas, y si yo digo una cita, ponle pausa, y revisa en tu Biblia, ah, pues si es cierto, aquí está, y yo sigo hablando, le pones otra vez play, y sigo hablando, y después otra cita, le pones pausa, aquí está, bueno, eso es lo que hacían los berianos, vamos a ver, Hechos 17, 11, y estos eran más nobles, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, con toda solicitud, escudriñando, cada día las escrituras, para ver, si estas cosas, eran así, a ver todos el 11, o men, entonces la fiesta de Hamadza, etc, etc, es un decir, aunque eso se los dijo a los corintios, pero vamos, a ver, ellos hablaban, a ver si es cierto, Levítico 23, ah, pues si es cierto, aquí está, porque ellos habían perdido totalmente sus raíces, mira, desde que época, recuerda que, por eso es muy importante estudiar las dos casas de Israel, ahora, porque leímos Lucas 4, él, Yahshua, era el misterio, él vino a dar vista a los ciegos, no he venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel, y hasta la fecha, mira, por eso estamos tú y yo acá, bendito es él, ahora, eso es parte de conocer quién es Yahshua HaMashiach, entonces, yo cómo voy a ser malagrecido, Abba, me abriste los ojos, me diste mi herencia, sé de dónde vengo, sé a dónde voy, sé qué debo de hacer, si tengo dudas, me pongo en oración, en ayuno, tres días, acabo de estar en un ayuno de tres días, no de 24 horas, pero sí, de un ayuno, entonces, tenía yo varias dudas, le digo, Abba, Abba, háblame, por favor, quiero oír tu voz, si se escucha la voz del oído, lo que tiene uno que hacer, bendito es su nombre, el problema es que si todo el tiempo estamos, come, 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 no nos guardamos, así no crece el espíritu, vamos segunda de Timoteo, por favor, vamos a segunda de Timoteo 3.16, y ahí tú te das cuenta ahora que vienes del cristianismo, de ser pentecostal, evangélico, presbiteriano, o de cualquier, adventista, por ejemplo, o sabatista, etcétera, etcétera, tú te das cuenta que, todo eso es basura, que lo que importa es la Torah, si tienen segunda de Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Elohim, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a ver todos fuertes el 16, amen, fíjate muy bien, a ver, de que escritura está hablando, la Torah, ¿de qué escritura está hablando? de la Torah, está hablando de la Torah, toda la escritura es inspirada por Elohim, entonces, si alguien dice que el Shabbat ya no, no sabemos a qué Dios está siguiendo, sí, sí lo sabemos, está siguiendo al mismo diablo, guardando un día falso, no guarda las fiestas de Elohim, y guarda fiestas paganas, viene el día del amor y la amistad, lo deseamos, una fiesta del diablo, totalmente satánica, toda la escritura es inspirada por Elohim, y útil para enseñar, se te ha enseñado, a mí me ha enseñado mi more, para redarguir, oye no, eso está mal, hazlo así, para corregir, corrígete, para instruir en justicia, y perdónenme que sea tan repetitivo, amados preciosos, preciosas en eterno, hay un audio que le titulé, 20 características de un salvo, ya lo escuchaste, y perdónenme que les vuelva a repetir esto, uno de los, de las características, es que es justo, en todos sus tratos, ¿eres salvo? no contestes, escuchen ese audio, amados, porque a veces, pensamos que ya todos, piensa la gente, pues que con todo y tal, y se va a ir al cielo, y con todo y zapatos, y no es así, si no somos justos, en todos nuestros tratos, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿cómo tratas a tu esposo? ¿cómo tratas a tus hijos? ¿te esfuerzas? ¿te levantas temprano para trabajar? ¿te desvelas trabajando para decir, mira aquí está el sustento? ¿tu mujer, cómo estás trabajando en el hogar? ¿bien? ¿o le avientes el plato de una rosa y mal hecho a tu marido? tenemos que tener en cuenta todo eso, porque si no, no hay amor, y entonces no se te ha revelado el misterio, ¿quién es Yashua HaMashiach? lo que estamos esperando ya, es que en cualquier momento venga un terremoto, a ver si así entendemos, yo ya entendí, yo estoy preparado, yo le digo a la vaca 2, perdona, ten rájen, ten rájen de este edificio, ten rájen de los amados aquí en locales y allá, pero cada quien va a entregar cuentas personales, tu casa que sea guardada, el lugar donde trabajas, tus hijos, tu propia vida, pero a veces se atropellan los derechos de los demás, y tú puedes venir aquí, recuerda que aquí se ministra la Torah de una manera diferente, porque a veces, inclusive en las sinagogas, vamos a hablar de la parashah, tal, etc., mucha enseñanza, salen todos, siguen siendo iguales, codiciosos, avarientos, chismosos, sean judíos, de casa de Judá o casa de Israel, es lo mismo, no creas que hay mucha diferencia, no creas que hay diferencia más bien, no, no creas que es diferencia, porque por eso se vuelve como una idolatría el judío, no, y amamos a nuestros hermanos, pero tienes que entender que, que en la Biblia, en la Tanaja, en la Torah, todo lo que hemos ministrado, sobre las rebeliones, quien se rebelaba contra Moshe, sino al propio pueblo de Israel, o no, entonces, tenemos que extender, dice, el 17, a fin de que el hombre de Elohim, sea perfecto, enteramente preparado, para toda buena obra, ¿estás preparado? ¿Qué hubieras hecho, si yo te hubiera dicho, oye, trajeron a esta persona, está viendo duendes, trátalo, trátalo, yo no sé hacer eso, ¿cómo? ¿Tendrás la autoridad? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué es lo que tienes que saber? ¿Qué le vas a administrar a los familiares? Etcétera, etcétera, ¿cómo se va a resolver ese problema? Preparados para toda buena obra, está hablando, no estoy hablando del trabajo secular, está hablando de la bendita Torah, preparados para toda buena obra, obras, 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 ahora, vamos a ir allá para, yo tuve que aprender eso, no nací sabiendo, pero si ya sabiendo las cosas, sigo pecando, ¿con qué autoridad tendría? ¿Quién tiene más? Vamos a Mateo 5, 17, vamos a repetir esto, por nuestros amados ajín, que son nuevecitos, tengan rajen por los nuevecitos, amados, tú ya conoces esto, ¿de qué serviría que yo dijera, toda la escritura, como dice ahí, es útil para redarguir, enseñar, corregir, injusticia, si no, ponemos el dedo en la llaga y decimos, ¿estamos siendo justos? ¿estamos siendo justos? A ver, yo como rey, yo me he preguntado mil veces, Abba, ¿estoy siendo justo con la congregación? En primer lugar, contigo, ¿estoy siendo justo con la congregación? ¿estoy ministrando como tú quieres? ¿sí? ¿estoy ministrando? Así, Abba K2, corrígeme, Abba, ¿quién tiene Mateo 5, 17? No penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, a ver todos, comén, bueno, la Torah no ha pasado, entonces vamos a, a ver esto ahora, y entramos, a que la Torah no ha pasado, si quieren ponerle un subtítulo, recuerda, son generalidades de la Torah, entonces ya vimos el misterio, pero antes de pasar a esto de la Torah que no ha pasado, que es eterno y para siempre, recuerden, Yahshua, el misterio fue revelado, el misterio es él, si no conoces por qué murió Yahshua, por qué recibió todos los latigazos, la corona de espinas, todo eso ya se ha explicado, nada más que no lo has querido entender, quieres seguir en tu carne, entonces, no, primero yo, y esto yo, y yo tengo razón, y pegas de gritos, etcétera, no, cuidado, se ha ministrado mucho sobre el enojo, ahí tienes el audio, sobre la histeria, ahí tienes el audio, estoy triste o deprimido, ahí tienes los audios, sobre la depresión, para que se vayan esos demonios, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, se ha tratado, y la gloria es para el eterno, de dar el mayor número de material, si tú te das cuenta, mira, muchos hermanos me dicen, Roe, ¿por qué no continúa mejor con Parashot? Sí, claro que sí, vamos a dar más Parashot, pero la situación es esa, si no se hubieran dado temas como en el ojo, la histeria, la depresión, liberación demoníaca, uno y dos, que no hay que vertir en tierra, etcétera, etcétera, ¿cómo se aprendería eso? Necesitamos saber eso también, porque si no, entonces, tendría mucha letra, y mucho conocimiento, pero no se, no se, se desconocerían muchas cosas, ¿cómo educar a los niños? ¿cómo educar a los adolescentes? Y todavía lo que falta de temas, amados, bueno, entonces la Torah no ha pasado, vamos entonces a Éxodo 27, vamos a ver unos puntos nada más, porque el tiempo se va muy rápido, Éxodo 27, verso 21, Aleluya, ¿quién tiene Éxodo? Shemot 27, eso lo vamos a ver después, 21, ¿lo tienen? En el Mishkan, el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Yahweh, está hablando de las luminarias, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel, por sus generaciones, y está hablando en el verso 20, y mandarás a los hijos de Israel, que te traigan aceite puro de olivos, manchacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, bueno, aquí por qué no se prenden continuamente, porque no es el Bet Hamidash, pero es una casa de oración, y las prendemos cuando es Shabbat, y cuando es fiesta, pero se volverá a hacer en el milenio, además no hay templo ahorita, se construirá el templo, lo profanará la bestia, y a Shohamashi le reprenda, vendrá a Shohamashi, y va a poner a cada quien en su lugar, y las lámparas volverán a estar encendidas, ¡Aleluya! Entonces anota esa cita, las lámparas, ahora, dijo Yahshua que nosotros somos la luz del mundo, ¿sí? ¿Estás siendo luz? No contestes, o tinieblas para los demás, ¿estás siendo piedra de tropiezo para tus propios hijos? ¿Ven tu mal testimonio a tus propios hijos? Entonces eres oscuridad, no eres tinieblas, no están dando luz, yo me pregunto, ¿estoy dando luz para mi esposa, para mis hijas, para la quejilá, para otros hermanos en otras partes, ¿estoy siendo luz o estoy siendo piedra de tropiezo? Yo me pregunto eso hermanos, no crean que no, yo me lo pregunto todos los días, ¿estoy haciendo bien las cosas? Porque, vamos, tenemos que ser honestos, cometemos torpezas y tonterías, todos y todos los días, pero que no cometamos pecado, ¡Aleluya! vamos al 28, ahí, éxodo 28, 43, la vestimenta, ¡Aleluya! si lo tienes, bueno, desde el 41, desde el 40, perdón, y para los hijos de Aarón, harás túnicas, también les harás cintos, y les harás, te harás, para honra y hermosura, también son, ahorita explico, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis cuanín, y les harás calzoncillos de lino, para cubrir su desnudez, para, serán desde los lomos, hasta los muslos, y estarán sobre Aarón, y sobre sus hijos, cuando entren al Mishkan de reunión, o cuando se acerquen al altar, para servir, en el santuario, para que no lleven pecado, y mueran, ese estatuto perpetuo, para él, y para su descendencia, después de él, bueno, la Torá no ha pasado, ahora tenemos, acceso libre, por los méritos de Yahshua Hamashiach, al lugar Kadosh Kadoshim, es así, ahora, una pregunta, estamos seguros, de que tenemos acceso, al lugar Kadosh Kadoshim, no contestes, con tus actitudes, tus irreverencias, tu falta de amor, a Yahweh, y Yahshua, no conoces el misterio, o lo conociste, lo desechaste, cumples realmente, con tu ministerio, le juegas al payaso, perdóname, así se ministra, acá, y mira, bendito es el Aba Kadosh, hace ocho días, ministré muy fuerte, y muchos siempre piensan, no, no vayas a ministrar más fuerte, ya no se van a conectar, yo dije que se iban a ministrar, se iban a conectar los Kadoshim, y sabías, más gente se conectó, es que hay hambre de la Torá, hay hambre por obedecer a Elohim, ahora, bueno, aquí es sobre las vestimentas, esas vestimentas, se van a volver a usar, los que pasen vivos al milenio, no sabemos quién vaya a escoger al Eterno para Kuanim, porque Sumo Coen solamente es Yahshua, Hamashiach, ya no hay Sumo Coen, da risa cuando las páginas de internet, que yo ni veo, por cierto, si no me informan, me dicen, en la página o en la congregación tal de Estados Unidos, está el Sumo Coen, ¿cuál? ya vino Yahshua, es sarcástico eso, no, el Sumo Coen solamente es Yahshua, Hamashiach, aleluya, bueno, entonces, a ver, aquí, tendrían que acercarse para que no murieran, ¿tenemos acceso al lugar Kadosh, Kadoshim? ¿realmente si lo tenemos? yo me pregunto por mí, no te estoy ofendiendo, tenemos acceso, con tus actitudes, piensa amado, piensa amada, que piense yo, cada vez que hago oración, le digo, dame johma, dame johma, por favor, dame sabiduría, a ver, con mis actitudes, con tus actitudes, ¿tenemos realmente acceso al lugar Kadosh, Kadoshim? porque dice Shaul que sí, pero viviendo en santidad, ahora, tú, yo, tú, yo, o si quieres yo me pongo en primer lugar, estoy viviendo en santidad, ¿tengo lugar, acceso al lugar Kadosh, Kadoshim? realmente, si mis oraciones son escuchadas, si hay respuestas, ve el curso de la oración, entonces, no ha pasado la Torah, ahora, sobre las ofrendas, vamos a Shemot, ahí adelantito, 29, 28, aleluya, y será para Orón, y para sus hijos, como estatuto perfecto, para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada, de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, eso lo vamos a ver en Shabbat, poco a poquito, porción de ellos, elevada en ofrenda a Yahweh, bueno, aquí está hablando de las ofrendas, Yahshua Hamashel se dio a sí mismo, por nosotros, por la Keilah, él es el Sumo Cohen, él hizo una ofrenda, que nadie puede copiar, es única, perfecta, y para siempre, la ofrenda de él, su propia vida, bendito es el Abba Kadosh, ahora, realmente yo, o tú, tú, yo, ofrecemos, nuestras oraciones pues, suben como grato aroma al tercer cielo, discutes y peleas con tu esposa, con tu esposo, te iras, eres iracundo, y después te encierras en tu talid, como hipócrita, escúchame padre, te escuchará, o tú mujer, que eres una iracunda, te escuchará, recuerda que aquí, se pone el dedo sobre la llaga, no se ministra nada más así, si no, ya hubiéramos acabado los cinco libros de Moshe, tenemos que ir recapitulando, ser realmente sinceros, si estamos haciendo bien las cosas, que te parecería, que yo fuera una hipócrita, que yo llegara a la casa, ahí tienes el gasto, y lo aventara, o ni gasto, o sea, que no llevara yo gasto, y después, Abba, por favor, escúchame, ¿me escucharía? ¿cómo estamos actuando? ¿cómo estamos actuando entre hermanos? no nada más entre la pura familia, entre hermanos, desconfianzas, envidias, recuerda que todos son obras de la carne, y son profecías de que Yahshua viene pronto, muchos apostatarán de la fe, muchos están siendo envidiosos, y egoístas, y pleiteros, estoy hablando a nivel mundial, tienen celos, tienen malos entendidos, hacen tratos entre ellos, chuecos, tracaleros, no hacen las cosas bien, después andan hablando unos mal de otros, que tremendo, es señal de que Yahshua viene ya, ahora vienen las cosas peores, ya estamos preparados, porque muchos piensan que no, están teniendo, que la, como dice Kefas, Pedro, Kefas, que la, digo así porque hay muchos nuevecitos, que Yahshua viene tarde, o sea, la están perdiendo por tardanza, su venida, pero ella viene, y aunque faltaran cien años, es un decide, no faltan cien años, aunque faltaran cien años, yo tengo que ser kadosh, porque si me da un infarto hoy, yo estoy seguro de donde me voy, aleluya, que horrible sería, que diera un infarto, me diera un infarto, y yo minutos antes, hablé fuerte contra mi esposa, contra mis hijos, tuvimos pleitos, o haya yo hecho una tracale, que horrible sería eso, ¿a dónde me iría? Piensa, ¿a dónde vas? Si murieras ahora, no te deseo eso, ni que mueras, ni que te vayas al infierno, pero debemos de pensar eso, ¿a dónde? ¿crees que vas a llegar al cielo, con todo y alas? Pensemos, amados, entonces dice aquí, las ofrendas, bueno, estamos realmente levantando ofrenda a Yahweh, vamos al 3021, al 30 de éxodo, ahí mismo, 3021, y ya vamos terminando, aquí pasan, ¿cuántos hipócritas han pasado a lavarse las manos? y tú que eres cadosh, te quedas sentado, pasa a lavarte las manos, no estoy hablando de ahorita, estoy hablando de hace 7 años, porque hace 7 años, yo fui, compré una jarra, la consagré, compré unas bandejitas, las traje, dije, nos vamos a lavar las manos, así fue, si no estabas con nosotros, pero para los que estuvieron en esa época, en los 1 de enero, de los años romanos, 2006, nos vamos a lavar las manos, esto será el netilán yadayim, la ablusión, el lavamiento de las manos, y cuántos hipócritas han pasado, que ya no están, mira, dice el 30, ¿lo tienen? ese estatuto perpetuo, la Torah no ha pasado, aleluya, 3021, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, por él y su descendencia, por sus generaciones, y recuerda que todos somos, Juanín, Apocalipsis 1, 6, ahora, cuando yo me lavo las manos, en la casa de ustedes, sentir realmente, lo que estoy haciendo, me estoy lavando las manos, para comer, haciendo las manos, porque sabes, es un regalo del eterno, el alimento, tener una sopa caliente, es un privilegio, venir y ministrar, la bendita Torah, pero te das cuenta, que tampoco se tiene la Torah, en que tampoco se, cuántos hipócritas, han pasado a lavarse las manos, no contestes, no serás tú uno de ellos, allá, recuerden que aquí se pone, el dedo sobre la llaga, y duele, o se he hecho, vuestro enemigo, por deciros la verdad, le dijo Shaul, dijo Shaul a varios oyentes, si yo me hago enemigo, por decirte la verdad, cuántos hipócritas, tú lo has visto, ahora no serás tú uno de ellos, o allá, su caro de hipócritas, muy santos, que tremendo amados, cuidado, el eterno, escudriña el corazón, la mente, todo, él sabe todo, bendito es él, entonces, lavémonos las manos, pero en santidad, no estoy diciendo, que no nos lavemos las manos, es una mitzvá, pero hagámoslo bien, aleluya, treinta y uno diecisiete, el Shabbat, ya lo hemos visto, y aquí dice, mira, en los versículos anteriores, dieciséis días trabajarás, y el séptimo sería día, para Yahweh, pero en el diecisiete, dice, señales para siempre, entre mí, y los hijos de Israel, está hablando de Shabbat, mira, trece, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal, subraya señal, entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico, así que guardaréis el día de reposo, porque cada dos es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo, seis días se trabajará más el día séptimo, es de un día de reposo consagrado a Yahweh, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá, eso sigue vigente, eso sigue vigente, tú guardas bien el Shabbat, qué bueno, no lo guardas bien, guárdalo rápido, y arrepiéntete, por haber sido una hipócrita, cuánta gente, abre sus negocios en Shabbat, y se van a ministrar, imagínate de eso, tengo reportes, no de, gracias al Eterno, no de gozo y paz, pero si me van hablando, o gente que se salió de acá y dice, nunca aprendimos nada de gozo y paz, nunca aprendimos nada, no aprendimos nada, ese barbón no sabe enseñar, no aprendimos nada, a ver todos acá, vamos a gritar, Yahshua HaMashiach, vive, Yahshua HaMashiach, Aleluya, no aprendieron nada, cuando menos les enseñé eso, qué tremendo, no, ahora no somos ni tú ni yo los grandes, no, no estamos diciendo eso, ni los ancianos, no, no somos los grandes, pero la situación es esa, fíjate, le creen más a la gente, que abre su negocio en Shabbat, y dice que tiene una congregación, y se van con ellos, tremendo, es un engaño del diablo, ya están ciegos, y no estoy hablando local, estoy hablando mundial, Aleluya, porque esto es mundial, sabías que eso, de que no hemos aprendido nada, de gozo y paz, Yahshua HaMashiach, no es nada más local, sino es, o sea, en Tehuacán, sino es, bendito es el Abacadosh, Aleluya, el Shabbat, dice 17, señales para siempre, entre mí, y los hijos de Israel, porque en seis días, hizo Yahweh los cielos, y la tierra, en el séptimo día, cesó, y reposó, o sea, que seis días nada más, y dio a Moshe, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinai, dos tablas del testimonio, dos tablas de piedra, escritas con el dedo de lo Himal, Aleluya, eso lo vamos a ver con más calma, en los Shabbat, todo esto de las lámparas, la vestimenta, las ofrendas, el lavado de manos y pies, y el Shabbat, no ha pasado, sigue vigente, pero, ¿cómo enciendo las lámparas, para los que encienden la menorá, aquí, o allá, y allá en las congregaciones, Roe, Saquenín, ancianos, ¿cómo están encendiendo la menorá? ¿Cómo la encendemos acá? En un inicio, yo la empecé a, ya cuando ya, realmente, los varones nos encargamos de todo, yo la aprendía, bueno, pero, ¿cómo? Prenderla, ah, va, que todo ser es grande, y ser un hipócrita, un tracalero, ser un mentiroso, estar pegando de gritos, etcétera, ¿qué es eso? ¿cómo sería eso? Yo no entiendo eso, porque el misterio, se me reveló primero, por eso voy en ese orden, el misterio, ya lo vimos el misterio, ¿cuál misterio? Yahshua HaMashiach, la salvación, ¿estoy siendo luz, para los demás, o soy tinieblas? La vestimenta, ahora les decimos a las mujeres, que vienen nuevecitas acá, ¿cómo vestirse? Las ofrendas, tanto de, de oración, o lo que yo quiera hacer, por la obra, ¿cómo? ¿es con dinero honrado, o deshonrado, ¿cómo me lavo las manos? Yo no paso aquí, lógico, porque ya me lavé las manos antes, pero yo, quiero darle a oportunidad, a otros hermanos, que se laven las manos, ¿cómo guardamos el Shabbat? Realmente lo estamos guardando, amados, estos temas, no son para molestar, y si te molestas, lo siento por ti, estos temas, son para que aprendamos, a ser cadosh, cadoshim, que seamos santos, ante la vaca, cadosh, porque ya viene pronto, me van hablando, de varias partes, ahorita ya todo está preparado, Barack Obama, ya tomó posesión, Netanyahu, son los dos, digamos, los dos personajes, que vamos a estar todos, muy atentos, de lo que, de lo que suceda, en los próximos meses, y es que ya estamos más cerca, más cerca, más cerca, las explosiones solares, van a seguir, estamos viendo, cada día, más gente, que, en este, del Shabbat, que nos dejamos de ver, amados, preciosos, a este, a, ahora, es cuando, más gente, me ha hablado, que está viendo demonios, y mira, si no lo creías, hasta, una persona, trajo un celular, y con demonios, que pudo filmar, tremendo, no, no nos deleitamos, en eso, yo le dije, está bien ya, sí, está bien, bórralos, para que los quieras tener, en su lugar ya, bórralos, se hace la oración, de liberación, en el nombre bendito, de Yahshua, Ya se está poniendo, más feo, amados, estamos viendo, más gente fea, en la calle, los periódicos, están saturados, de violencia, siguen los secuestros, siguen las matazones, sigue todo eso, que estamos esperando, para consagrarnos, tú eres el, cohen varón, que eres casado, y termino, en tu casa, cómo te estás comportando, para ustedes, que son varones, los casados, yo, que soy varón, casado, cómo me comporto, con mi esposa, con mi familia, con los hermanos, cómo lo estoy haciendo, bendito es el Abacadosh, amados, ahí, que nos ven a través de internet, que les bendiga, y les guarde, y nos vemos en Shabbat, para seguir el estudio de Éxodo, estas ministraciones, te van a servir, eso es lo que necesitamos todos, ser Cabbos, para salvarnos, en el nombre bendito, de Yahshua, Mashiach, Shalom, Ubrahá, Omen, Adiós, Shabbat, Alleluia.